Este es un paso más para trabajar en lo que es la región, podríamos decir, norte de la provincia de Buenos Aires. Ya hemos lanzado el equipo y presentado a los profesionales para el municipio de Tigre, con Federico Gergia a la cabeza. También lo hemos hecho con San Fernando, con Guido Ingracia, que también estará liderando los equipos profesionales. Y hoy ya con el trabajo que ya viene realizando, ya hace un par de meses, pero hoy formalizando con Juan Manuel Moraco, que se hará cargo partido de aquí en Pilar. Juan Manuel Moraco, con Nicolás, nos vino a plantear algo que la verdad que es muy importante, que es juntar a los profesionales como para ir ya proyectando esto cuando el gobernador sea presidente de la nación. El desafío es tratar de nuclear, como venimos haciendo hace dos meses, a un grupo de profesionales en distintas áreas. Y el mayor desafío justamente es acortar la brecha de desigualdad que tiene el distrito.